UM, B2S 250R, el cilindraje perfecto para Colombia. United Motors de Colombia se atrevió a incorporar una motocicleta única por su diseño, acabados y cilindraje, pensando en las nuevas generaciones de un país donde cada vez es más complicado transitar y el valor de la gasolina va en continuo aumento. País de origen, Corea. Por su tamaño es una motocicleta que aparenta mucho más cilindraje del que realmente posee. En contraprestación conserva los rasgos de su hermana mayor, la C-50R como son cadenado, suspensiones, cuadro de instrumentos, bandos, equipos de frenos y diseño del propulsor. La prueba se realizó en el autódromo de Tocancipá a 2.600 metros sobre el nivel del mar, consiguiendo una velocidad máxima en la recta principal de 80 millas por hora, algo así como 128 kilómetros por hora. En otro escenario, bajo estrictas medidas de seguridad, alcanzó los 160 kilómetros por hora, algo para destacar en una motocicleta de gama intermedia. La razón es que aporta un bicilíndrico en B a 72 grados, refrigerado por aire y radiador de aceite, con 8 válvulas y doble árbol de levas por cilindro, que genera increíblemente 30 caballos de vapor. Adelante cuenta con horquilla invertida de 120 milímetros de recorrido que le da estabilidad y sensibilidad con un gran control en las curvas. La suspensión trasera es un poco blanda para pista, pero en carretera le ofrece un gran confort al piloto. Las llantas con que viene de serie tuvimos que reemplazarlas, respetando la medida original, ya que el compuesto utilizado es demasiado duro, brindando duración pero penalizando el agarre a la hora de exigirla en las curvas. El propulsor funciona de forma progresiva y se desenvuelve muy bien a bajas revoluciones, sorprendiendo por su capacidad de sobreaceleración, llegando hasta las 12 mil revoluciones por minuto, cuando su línea roja empieza a las 10 mil 500. Todo lo anterior sin vibraciones, lo cual se traduce en comodidad. Cruzando se comporta muy bien, ya sea en una esquina, dentro de la ciudad, como en una curva de circuito, girando sin mayor esfuerzo. El equipo de frenos utilizado es tan espectacular como potente. Dos discos adelante de 300 milímetros y atrás un disco de 230 milímetros con pinzas de doble pistón. El consumo de combustible es bajo de acuerdo a sus prestaciones. Nos arrojó una medida de 115 kilómetros por galón sin sobrepasar los límites de velocidad y 90 kilómetros por galón exigiéndola todo el tiempo. No hay que temer a la posición de conducción. Solo basta descansar el peso del cuerpo sobre el tanque para evitar cargar el mismo peso sobre las muñecas. De esta forma se convierte en una moto para disfrutar a diario.